Música Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo segmento de la secuencia promocionando sus canales dado a que estos canales me acabo de suscribir durante el segundo trimestre del 2022 y esperemos de que ustedes le den su apoyo, así que sin más preámbulos damos comienzo a este video. Música 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 Bueno amigos esto ha sido todo, si quieres que te promocione tu canal lo único que tienes que hacer es dejar el link de tu canal en la caja de comentarios para entrar a un nuevo segmento de la secuencia promocionando sus canales así mismo les invito a que se suscriban a mi canal que es completamente gratis y activen la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video ahora si, sin nada más que decir, me despido, hasta luego Música